¡Eso se va a mandar! ¡No se va a ganar el saludo! ¡No se va a ganar! ¡No se va a ganar! ¡No se va a ganar! ¡No lo vamos! ¡No lo vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hace la salida que a veces están sentidos! ¡No lo haremos aquí! ¡No lo haremos aquí! ¡Se vea en el sector! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos por favor! un encarga de perros en la dirección de Salab. Hay tres vías aquí, compañero, la vicealcaldesa de América Cabeca y de la cinta de Peri, que se va a poner en seguridad. Tres vías en este. Tres vías en todo el barrio. Tres vías en todo el barrio. Tres vías en la dirección de salud. Para que los perros pertenecen. Estamos en la dirección de los perros. Ustedes ya saben, que no se hizo lo mismo. Que no se hizo lo mismo, compañero.